A ver solecito, ¿cuál es mentira va a echar? De los arbolitos ¿Y si te lo sabes? ¿Te acuerdas? Ese fue el que tocó, no, ese fue el que tocó los arbolitos No, cuando ya ahí, eran los arbolitos Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto No, cuando ya ahí, eran los arbolitos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.